Bueno hermanos, un placer estar con ustedes reunidos, gracias al Señor que nos ha unido. El objetivo de esta reunión aquí, por esta reunión, es darla a conocer a todos ustedes de banda de públicos. La presentación ya oficial de un grupo de entrenamiento internacional de Cristo Libera, por supuesto. La persona que vamos a presentar aquí, que también ustedes están empezando a verla ya en el screen, aquí en la pantalla, son las personas que van a estar cargadas de, incluso ya están cargados de un grupo de entrenamiento en México. Pero ahora vamos a ver a nivel internacional, como es el hermano Roberto, el hermano Cristian y la hermana Sarai. Así que, hermanos, gracias por su compañía aquí. Cuénteme hermano Roberto, bueno, usted puede presentar a cada uno de ustedes de qué parte son, de qué país, ciudad. Con todo gusto, saludos a todos mis hermanos, hermanas que nos están viendo. Mi nombre es Roberto González y pertenezco al Ministerio Cristo Libera Internacional. Estoy en Monterrey, México. A sus órdenes, para lo que les podamos servir. Bueno, Cristian. Amén. Gracias y paz a todos los santos del mundo. Dios le bendiga, soy el hermano Cristian, Sevilla. Estoy ubicado en Mendoza, Argentina. Y estoy para servirle. Dios le bendiga. La hermana Sarai. Bendiciones a todos. Es un gusto a todos. Yo estoy aquí en la ciudad, en el Estado de México, Chimahuacán. Estamos para servirles trabajando en este Ministerio Cristo Libera, Ministerio Internacional. Dios, que está trabajando en este Ministerio. Les saludo el amor al Señor Jesucristo. Bueno, como usted, que ha escuchado la comunicación, que no estamos en la comunicación, pero ahí, ahí estamos, la tecnología, la tecnología de Jesucristo. Bueno, como saben ustedes, hermanos, este equipo del Ministerio del Cristo Libera es un ministerio que el mismo Señor Jesucristo lo creó, lo mismo porque lo creó. Nos untó, nos une aquí Cristo. Hermano Roberto, ya que usted ha estado, hermano Cristian, hermano Sarai, ustedes han estado, ya han tenido mucha experiencia con relación a lo que es de entrenamiento. El entrenamiento que han tenido ustedes, que han hecho ahí en México. Cuéntenle a la gente qué es lo que ustedes van a ofrecerles, o qué van a ofrecerles a nivel internacional a la persona, a toda la gente. A ver, hermano Roberto, ya que usted, incluso que usted es la persona que está más pendiente, porque tiene el tiempo, lógicamente, usted tiene más tiempo que nosotros. Disponible, por el amor de Dios. Cuéntenle, hermano Roberto. Bueno, o sea, desde un principio el Ministerio del Cristo Libera, la visión que el Señor le dio al hermano Roger es que se puede enseñar y capacitar al pueblo de Dios, primeramente a ser libres, ellos mismos, que se puedan andar, este, autoliberación, que se puedan ayudar en esto, confiando en el poder del nombre de Jesucristo, la verdad, porque está escrito ahí. Y la parte importante también es que podamos servir a otras personas, que así fue como inició el Ministerio, sirviéndole a otras personas, ministrándoles liberación y sanidad, que así fue como inició el hermano Roger. Gracias a Dios el Ministerio ha estado creciendo, estamos nosotros adheridos, los que estamos aquí somos fruto de esta visión y hay muchos más hermanos en Argentina, en México, en Colombia, en otras partes, verdad, que están también siguiendo este Ministerio. Y ahora la visión, el paso siguiente es poder capacitar al pueblo de Dios a nivel internacional, o sea, que sean grupos de entrenamiento, o un grupo de entrenamiento, pero a nivel internacional, para que nos puedan acompañar y servirles a gente de España, o de Argentina, o de Venezuela, etc. Este grupo de entrenamiento lo vamos a llevar mediante aplicación de WhatsApp, de hecho ya tenemos algunos grupos de entrenamiento, mi hermano Cristian también lo está haciendo en Argentina, mi hermana Sarai también en otras partes de la República Mexicana, pero vamos a hacer un grupo, vamos a pensar un grupo grande internacional para el entrenamiento, ese es el paso que estamos siguiendo aquí. Así es, como usted concluyó el hermano Roberto, ahora bien, este grupo, este es algo, esto es parte de Dios y es la inscripción, o sea, no hay ningún costo, bueno, hasta ahora no hay ningún costo, bueno, costo hay, porque gasto hay, porque el tiempo el hermano Roberto, Cristian, el hermano Sarai, incluso mi tiempo, pues, es costo, pero no vamos a colocar ningún precio, o sea, ustedes no necesitan pagar absolutamente ningún peso, ningún dólar, es con el fin de que, para hacerlo, para que no haya ninguna traba, para que usted pueda participar, aprender en liberación, entrenarse acá con nosotros. Así que en ese aspecto no hay ningún problema, y también la inscripción, ahora en la inscripción, el procedimiento es, únicamente que usted siente un llamado a liberación, y quiera, quiera usted aprender. En este curso, en este entrenamiento no es algo para, para, para discutir teología, ni nada de ese cuento, no, es la persona está convencida que la liberación, que hay, que hay que hacer liberación al pueblo de Dios, y, 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 y quiere ser partícipe de eso. O ya ha sido usted libre, ya usted ha sido libre de demonios, y usted quiere, en retribución a eso, también aprender, capacitarse, para usted también ayudar a otra persona. Entonces, ese es el objetivo de este entrenamiento, entonces, usted califica, así usted califica. Lógicamente, también tenemos, aparte del entrenamiento, tenemos un punto de apoyo, tenemos lo que es, tenemos las, tenemos las, tenemos las conferencias, recuerda que tenemos las conferencias, y también tenemos la, la escuela, el de, 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 internacional de, de liberación, que está online, que ahí está en la página de internet, son más de doce módulos, doce módulos, donde usted aprende sobre liberación, eh, todo lo que es liberación, usted aprende sobre liberación demoníaca, ya el demonio, en el nombre de Jesucristo, y aparte de eso, de eso, tenemos, vamos a reforzar esa área, con los, con los cursos que están en la escuela, que están en la página de internet, vamos a reforzar al coheto de entrenamiento para usted, o sea que usted va a estar, usted va a salir bien, bien afilado en liberación, eh, no hay, eh, ahora ve, el tiempo de este curso, es un curso, eh, 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 va a durar, aproximadamente, creo que un mes, dos meses, más o menos, o sea, no va a ser largo, cosa de que, que en ese tiempo usted va a aprender sobre liberación, va a entrenarse en liberación, y luego usted, de ahí, eh, si le gusta, yo sé que le gustaron, que va al poder de Dios ahí, usted ya pase después al, al, al grupo, eh, de ahí pasa entonces a un grupo, a otros, a otros grupos de liberación, pero ya, eh, ya es, ya es un grupo más cerrado, un grupo que no es tan abierto, pues, eh, para las personas que usted ya hace, ya hacer sede, es más, usted va a hacer, quiere decir, usted va a hacer sede de este ministerio, ya en el grupo que va a pasar, de ahí, de ahí, de grupo, de grupo de entrenamiento, pasa al grupo de sedes de Ministerio de Cristo Libera, donde usted ya ahora sí va a hacer liberación, eh, donde, 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 donde usted ya lo ponga, sea por Skype, por internet, o sea, por, personalmente, vamos a igual, la idea es, es multiplicación, así como Dios me usa a mí, y ha usado ahora, ha usado los hermanos Cristian, Roberto, Saray, a muchos, siento que están, ya han, ya hacen liberación, a través de este ministerio, también para ustedes, la idea es multiplicación, que toda persona aprenda a hacer liberación, por eso Dios armó este ministerio, para reforzar su iglesia, para todos ustedes, así que, si usted tiene un llamado, hermano, estaba para servirle, así que, no, ahora, no va a haber, no, en ese entrenamiento, no va a haber, eh, eh, calificación, de decir, saqué 10, saqué 5, no, no, aquí el asunto es, aquí el asunto es, 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 es personal con el Señor, es personal con el Señor Jesucristo, entre más usted se entrene en este ministerio, con esto, con este, a través de este curso, entre más fuerte se entrene usted, más fácil es usted, con el día que usted le toque de liberación, porque ese es el objetivo, porque usted va a hacer liberación, pero entonces, ya aquí te va a decir las herramientas, a través de este entrenamiento, para que usted haga eso, con más facilidad, así que, esto es, si usted quiere hacer la liberación más fácil, más rápido, entrenése más fuerte, que es lo que estamos acá brindando, a través de mis hermanos Roberto, Cristian, Saray, lógicamente con la guía del Espíritu Santo de Dios, que es el que, que es el que nos junta, es el que nos ha unido, nos ha colocado en todo esto, ¿ok? Amén. ¿Tienen alguna más explicación a decirle a la gente? Esto es sencillo, algo más que decirle a usted, hermano Cristian, hermano Saray, Roberto. Sí, sí, amado hermano Roger, yo quisiera agregar un pensamiento, que es increíble la cantidad de información que Cristo Libera ofrece, nunca antes, por tantos años, he visto en ningún ministerio tanta información, tan exclusiva, ¿no es cierto?, con respecto a este tema, que tanto ha hecho sufrir a los pastores, porque es un tema delicado, en el cual muchos no han querido entrar, pero en este momento es realmente un regalo de Dios, que pueda existir tanto material con maestros y hermanos que expliquen con tanto amor, y que sea un asunto gratuito, ¿no?, más allá de que si alguien quiere hacer un donativo o algo, pero digo, gratuitamente, toda esta información, yo creo que no tiene precio, realmente es algo impresionante, y lo valoro mucho, y bueno, todos aquellos hermanos que quieran aprender, esta vez no tienen excusa, es imposible fracasar con tanta información y con tanta enseñanza, así que ese sería mi mensaje para los hermanos. Amén, sí, como dice usted, hermano Cristian, primera vez en la historia, bueno, que Dios sepa, que está esto, primera vez, yo no he visto esto, primera vez, eso es la obra del Señor, es que la venida de Jesús ya está cerca aquí, ya está cerca de la venida de Jesucristo. ¿Tiene algo más que comentar, hermano Saray? ¿Hermana Saray? ¿Alguno de usted o hermano Roberto? Sí, amén, amén. Sí, amén, mi hermano. Claro que sí, pero es grande, porque mi Dios lo puso, eso estableció. Él es el ministro de los que estamos dentro y de los que entrarán también. Y mientras nosotros deseamos servir a nuestros señores de Jesucristo, ahí fronte, conferencias, testimonios, realmente no hay batalla que se pueda perder, porque nuestro Señor Jesucristo es el que va al frente de nosotros. Y es un honor permanecer en este ministerio y ser parte de estos discursos dispuestos a luchar. Y sé que muchos se unirán, muchos unirán. Estamos dispuestos con ese amor y estar capacitando y entrenando, compartiendo experiencias, trabajado, y con esa fe, y de esa palabra que nuestro Señor, o sea, yo he vencido al mundo, o sea, no hay nada que da, él es el dueño, el hacedor de todo, victoria tras victoria, él nos lleva de victoria, victoria, triunfo en triunfo, ya está todo bien, dice mi hermano Rojo, bien mascadito. Entonces, ya, todo ya está ahí, solamente llevarlo, llevarlo, y que los mueven para que muchos de los que vayan a estar en el miento, recibirán esa enseñanza primeramente de parte de su Señor Jesucristo. Y nosotros, en lo personal, con ese amor, ese compromiso, y esa pasión por servirle a mi Señor Jesucristo, y con paz, y con paz, y con paz, a todos aquellos que quieran estar aquí. Amén. Amén. Amén, amén. La comunicación, no está tan buena, la comunicación, no va a estar ahí, pero sí, se le escuchó, se les entendió. Hermanos, como les repito, ahora bien, este, este entrenamiento, que va a ser por WhatsApp, va a ser online, por WhatsApp, la información, te puede conseguirla, en la página de internet, si te da esta información, ahí va a estar una parte, la sección, digamos, vamos a colocarla, en la sección de, pues, entrenamiento, vamos a colocar una parte, en la, ahí va a encontrarla, en el busque, ahí va a estar entrenamiento, va a estar, va a estar pegada, incluso pegarla, a lo de la escuela, va a pegar, va a estar pegada, va a estar unida, esa información ahí, ahí va a estar WhatsApp, de hecho, ahí está los WhatsApp, del hermano Roberto, Cristian, Saray, incluso el mío, nos puede contactar, a nosotros, para integrarlo, si quiere integrarse, al equipo, al entrenamiento, pues, nos, nos llama, y con mucho gusto, le indicamos, le decimos, lo anexamos, lo anexamos a esto, no hay ningún problema en eso, se va a necesitar, que esto tenga, internet, su teléfono inteligente, o un WhatsApp, porque va a ser por WhatsApp, así que eso es muy importante, si no tiene WhatsApp, tiene un teléfono, que tenga internet, hoy en día, casi todo tiene internet, va a tener que conseguirlo, porque eso es necesario, para comunicación, porque hace por internet, que más, que más le decimos, en ese entrenamiento, los libros hermano, es importante también, que las personas, que vayan a meterse, al entrenamiento, consigan los libros, hay una liga ahí, en el sitio web oficial, en Amazon, y si hay alguna duda, pues ahí les ayudamos, pero es importante, los libros, otra cosa, que mencionaba el hermano Roger, en cuanto a la duración del curso, les informo, que los hermanos, y hermanas, que ya están participando, en el grupo de entrenamiento, ya empezaron algunos, a hacer liberaciones, están los hermanos, sorprendidos, animados, y, admirados, podemos decir, de cómo los demonios, en el nombre de Jesús, se sujetan, una cosa, que el sello, que tiene el ministerio, Cristo libera, y que es de parte de Dios, porque el Señor, quiere que todas las cosas, se hagan decentemente, y con orden, es que en las administraciones, a los demonios, no se les permite hacer, ni escándalo, ni show, ni violencia, hermanos, esto es algo, delante del Señor, precioso, porque esto solamente, es el Espíritu Santo, y el control, que Dios nos da, a través del nombre, de Jesucristo, es algo muy importante, hermanos, que ustedes han visto, ministraciones, el hermano Roger, tiene más de, de mil quinientas, en su canal, de YouTube, el hermano, Cristian, también ha hecho, bastantes ministraciones, tiene muy buenos grupos, igual que Sarai, también, constantemente, estamos ministrando, hermanos, y la verdad, es que esto, no es trabajo, de una persona, esta es una visión, para todo el pueblo de Dios, todos, las iglesias, deben de estar ministrando, liberación, llamado a los pastores, a todo el cuerpo de Cristo, amén, amén, si, la, la forma, como usted dice, el hermano Roberto, lo que estamos, lo que estamos, en este ministerio, encabezando, acá lo que es la, este entrenamiento, son personas, que tienen mucha experiencia, mucha experiencia, hermanos Roberto, de Cristian, Sarai, y claro, todo el equipo de liberación, que son muchos, a nivel internacional, mucha experiencia, en liberación, así que ustedes, tienen unos buenos profesores, lógicamente, profesores, el profesor, el clave es, el Espíritu Santo de Dios, pero está usando, no está usando nosotros, así que vamos, vamos bien, vamos bien, bueno hermano, así que hermano, ya oficialmente, comenzamos ya, ustedes, ya que apenas que usted, escuche esta conferencia, a partir de este video, esta información, ya están activos, ya está activo, este curso, este curso de entrenamiento, de liberación, a nivel internacional, de Cristo libera, así que hermano, que usted bendiciones, algo, usted que decía, algo más, antes de despedirlo hermanos, algo más, Cristian, algo más, no, un saludo, si se puede, amén, yo le guardo, le bendiga, a todos los hermanos, no se pierdan, estas enseñanzas, son edificantes, y realmente, va a preparar su vida, para cuando usted, no lo necesite, enfrentarse, contra el enemigo, de las almas, así que no se lo pierda, unámonos cada día más, para poder, libertar a los que quieran, por ser libertados, así que Dios le bendiga, a todos los santos, alrededor del mundo, y Dios le bendiga, a mis queridos hermanos, Sarai, y hermano Roberto, hermano Roger, Dios le guarde, le bendiga. ¿Algo más, Eduardo? Quiero agregar, referente, creo que es importante, también, tenemos una página, en Facebook, que es una red social, muy importante, y el ministerio, se está dando a conocer, mucho también, a través de la red social, o sea, hermano, si la mencionó, como Cristo libera en México, y bueno, esta, así inició, o sea, hay varias páginas, en otros países, pero se va a unir, todo lo que es Facebook, se va a unir, en una sola página, vamos a empezar, con la de Cristo libera en México, gracias a Dios, tenemos casi, 11,300 seguidores, y la idea, de unir, a todas las páginas, de Facebook, es centralizar, la información, todos los países, van a estar representados, en esta página, de Facebook, en una sola página, para que ustedes, ahí nos busquen, yo creo que, hermano Roy, va a poner la liga, ahí también, en la pantalla, vamos a colocarla, vamos a colocarla, como dice el hermano Roberto, en la página, ahora mismo, en la que se está uniendo, a toda una sola, es Cristo libera en México, pero, entre poquitos, se va a convertir, por ahí, Cristo libera internacional, estamos en el proceso, de Facebook, siempre se cree que hay unos días, pero estamos en eso, va a aparecer, ahora mismo aparece, un Cristo libera en México, pero entre poquitos, va a aparecer Cristo libera internacional, ahí vamos a colocar, abajo, vamos a colocar, el enlace, en el link, muy bien, ponemos información, bueno, no hay más, así que nos seguimos, seguimos la formación, a todos ustedes, no se despeguen, esta formación, porque esta formación sigue, ok, en Cristo libera punto org, recuerden, Cristo libera punto org, www.cristo libera punto org, si necesitan, ayuda en liberación, si quieren, entrenamiento en liberación, si quieren, en escuela de liberación, si quieren comprar el libro, o si quieren, todos se encuentran ahí, bendiciones a todos ustedes, bye, bendiciones a todos, bendiciones a todos, gracias, gracias, Gracias.